Coño, ellos no pueden esperar que llegue el viernes Es alto que me tienen Con la maldita bulla DJ Carlos No dejan dormir a uno Con la maldita bulla Con la maldita bulla Coño, coño Es alto que me tienen Coño, coño DJ Carlos Es alto que me tienen Con la maldita bulla No dejan dormir a uno Con la maldita bulla Con la maldita bulla Coño, coño Es alto que me tienen Coño, coño Coño, coño Coño, coño Coño, coño Coño, coño Coño, coño Coño, coño, coño 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 Coño, coño